Música Culiatán, Sinaloa, con una gran sonrisa, Cristóbal Chávez Quiroz celebró el arribar a sus primeros 49 años de edad. Momento especial que decidió compartir al lado de sus padres, Leonor Quiroz Carrillo y Cristóbal Chávez Medina, de sus hermanas, Rosa Adelia y Silvia Patricia Chávez Quiroz, de su cuñado, Simón Servín, y de su sobrina, Daniela Servín, quienes encargaron de que el homenajeado se la pasara de lo mejor desde su llegada al lugar de tan amena celebración. Cristóbal dijo sentirse agradecido con Dios de llegar a esta edad gozando excelentes vida y salud. Felicidades Cristóbal Chávez Quiroz, el cumpleañero, al lado de sus padres. Rosa Adelia, Cristóbal y Silvia Patricia Chávez Quiroz. Cristóbal, con la familia Servín Chávez, en esta nota.